hola hola qué tal cómo están una semana más estamos en la semana número 20 del día 1 del grupo madger estamos con el área de desarrollo personal ciudadanía y cívica para los chicos de primer año de secundaria el tema de hoy es reconociendo situaciones de riesgo que afectan nuestro bienestar emocional competencia para esta área construye su identidad a partir de estas capacidades nosotros vamos a poder desarrollar cito ustedes recuerdan el refrán griego que dice mente sana en cuerpo sano pues esta frase nos recuerda que cultivar el cuerpo nos permite desarrollar una mente sana pero es cierto que como adolescentes estamos expuestos a diversas situaciones de riesgo que debemos enfrentar para lograr nuestro bienestar completo pese a mantener una buena salud física por ello debemos superar el reto de lograr nuestro bienestar emocional es así que nosotros nos proponemos lo siguiente identificamos hábitos y situaciones de riesgo que afectan nuestra vida saludable y bienestar emocional ese va a ser nuestro propósito de esta sesión voy a decirte algunas preguntas como actividad de inicio vida saludable para todos situaciones de riesgo que afectan nuestro bienestar por qué debemos preocuparnos por nuestro bienestar bastará con el cuidado de uno mismo qué instituciones me pueden brindar protección para lograr mi bienestar bien estas preguntas de inicio por favor reflexión alas y después cuando terminemos este vídeo lo vamos a compartir en el grupo de whatsapp a continuación los recursos que nos permitirán identificar nuestro nuestras situaciones de peligro si atentos todos identificar la situación mi hermano me decía que cuando ingresamos a la adolescencia sentimos necesidad de ser más independientes y día a día vamos descubriendo cosas nuevas de nosotros mismos y del mundo que nos rodea esto nos lleva a enfrentar riesgos y desafíos y nos hace reflexionar sobre lo que nos conviene o no para nuestro bienestar ante esto te pregunto tú qué piensas al respecto por qué a veces es más difícil rechazar circunstancias que nos ponen en peligro en riesgo bien entonces aquí vamos a anotar nuestra respuesta y a mí qué me puede pasar observemos la situación de este estudiante llamado albert veamos qué es lo que nos dice acerca de lo que su mamá le estaba diciendo antes de salir siempre que salgo de casa mi mamá me dice que me cuide no sé por qué me dices si yo siempre me cuido a mí qué me puede pasar a qué se estará refiriendo de qué me tendré que cuidar ante esto te hago las siguientes preguntas qué opinas de lo que dice alberto qué riesgos crees que podría correr y por qué qué teme la mamá de alberto es lo mismo una situación de riesgo que una situación de peligro por qué muy bien vamos a reflexionar muy bien y vamos a poder responder estas preguntas luego de las siguientes lecturas situaciones de riesgo y peligro durante la etapa que estás viviendo estás tratando de ganar independencia y libertad te gusta estar más tiempo con tus amigos y amigas explorar nuevas situaciones vivir nuevas experiencias y tomar tus propias decisiones por momentos te puedes sentir seguro como alberto y pensar que nada te puede pasar cuando hablamos de riesgo nos referimos a aquellas situaciones que pueden poner en peligro tu integridad física y emocional repito cuando hablamos de riesgo nos referimos a aquellas situaciones que pueden poner en peligro tu integridad física y emocional la sociedad presenta características que nos pueden poner en peligro tales como el aumento de la delincuencia el comercio de drogas el secuestro el narcotráfico las pandillas las barras las barras bravas la alta difusión de pornografía el acoso y abuso sexual las manifestaciones sociales violentas como el terrorismo y etc. un montón de cosas los peligros no son los mismos para todas las personas ni se dan por igual en todos los lugares por ejemplo las pandillas y las barras bravas de la costa son distintas a las de la zona andina y amazónica en los caceríos o zonas alejadas del ande y la amazonía a veces hasta en las mismas ciudades no existen estos fenómenos sociales en cambio el narcotráfico mayormente se desenvuelve en la zona amazónica por las características de la geografía y su entorno natural ¿no? y vemos observemos ahí a los niños protestando ¿no? pidiéndole a la droga dile no la droga madre y es así es así se torna un vicio del cual a veces es muy muy difícil salir bien importancia de identificar situaciones de riesgo y o peligro vamos con la primera es importante saber identificarlas con el fin de poder desarrollar estrategias que te ayuden a evitarlas y anticiparte a ellas así por ejemplo crecer en un ambiente adecuado al consumo excesivo de alcohol repito así por ejemplo crecer en un ambiente habituado al consumo excesivo de alcohol y drogas hace que te pueda parecer natural el consumo porque lo observas en muchas personas y la verdad es que efectivamente hay mucha gente que vive en riesgo y no ha tomado conciencia de él todas las personas evitamos los peligros cuando los advertimos que de alguna manera tenemos un instinto que nos impulsa a vivir y defendernos de ellos por ejemplo cuando cambias de rumbo para evitar una calle oscura que consideras peligrosa estás agudizando tu sentido de protección y evitando el riesgo es importante que agudices tu intuición afines tus sentidos e identifiques esas conductas protectoras que te dicen que algo te puede pasar para fortalecerlas y utilizarlas en beneficio de tu protección a eso le llamamos oler el peligro lo cual nos permite evaluar la situación que se nos presenta lo importante es que desarrolles un cierto optimismo realista observa ir al niño no vale la pena vivir excesivamente preocupado por los peligros pero tampoco podemos negar que existen un reconocimiento del terreno y de ti mismo te dará progresivamente ideas para enfrentar en forma adecuada los riesgos más comunes vamos con esta pregunta ¿cómo prevenir situaciones de riesgo en la adolescencia? pues acá te doy algunas alternativas a continuación te presentamos algunas estrategias que pueden ayudarte a prevenir situaciones de riesgo para que puedas conducir mejor tu vida individual y colectiva como adolescente primero confía en ti mismo y en las personas que conoces bien comunícate y conversa más con tus familiares sobre estos riesgos las personas mayores y los ancianos por su experiencia nos dan sabias enseñanzas aprende a anticiparte interpretar y expresar las emociones así como a disponer de forma consistente el propio comportamiento con relación al comportamiento de otras personas y y procura ser más disciplinado con tus tareas tiempos y compromisos que asumes eso te ayudará a conducirte mejor procura conversar con tu familia para establecer reglas en la dinámica familiar infórmate bien de los peligros o riesgos que pueden suceder en tu zona o barrio sobre todo de los horarios lugares y formas como sucede además ten cuidado con los ambientes y personas que frecuentas cuando observas que son ambientes y personas que perjudican tu bienestar físico y emocional es mejor evitarlos y alejarse de ellos en lo posible aprende algunas pautas para tomar decisiones oportunas en la ficha anterior encontrarás algunas pautas antes de preocuparte por las nuevas tareas ocúpate de hacer las tareas que tienes pendiente eso te ayudará a estar con menos estrés y gozar de bienestar procura ser flexible y tolerante ante las opiniones y sugerencias de los demás a veces los y las adolescentes creen tener siempre la razón y se aferran a una idea o actitud y eso es cierto ¿verdad? ustedes me lo pueden confirmar procura conocer las instituciones u organizaciones de protección al niño y al adolescente que existe en tu zona barrio bueno eso también ya lo sabemos lo habíamos estudiado en sesiones pasadas ¿recuerdas? y por último pues plantea otras estrategias muy bien en base a estas lecturas hechas ahora vas a responder lo siguiente es la actividad del estudiante pregunta número 10 ¿recuerdas alguna situación de tu vida cotidiana donde te sentiste en riesgo? ¿qué sucedió? ¿cómo actuaste frente a ser hecho? me lo vas a comentar ¿de acuerdo? y la número 11 ¿qué medidas adoptas habitualmente para protegerte de posibles riesgos? eso también lo vas a anotar y luego lo compartes en el grupo digamos con las preguntas no ahora que es lo que toca vas a elaborar una lista de situaciones de riesgo que enfrentan los adolescentes en tu localidad repito que enfrentan los adolescentes es decir gente como tú ya que tú también eres un adolescente y lo vas a anotar como mínimo cuatro situaciones de riesgo vamos con otra lectura que nos va a permitir poder desarrollar y poder lograr nuestro objetivo ¿sí? vamos con esta lectura 6 de cada 10 niños en Perú están expuestos a algún riesgo en internet ese es el título para esta lectura en el ámbito mundial el 56% de menores de 8 a 12 años de 29 países están en la mira de cibercriminales observa la imagen de la niña en el día en el día del internet seguro se conoció que un estudio del foro económico mundial y DQ Institute revela que el 64% de los niños peruanos podría ser víctima de ciberbullying acoso sexual en línea y otros peligros en la red el informe advierte que el 56% de los menores de 8 a 12 años de 29 países están expuestos a algún riesgo en internet las estadísticas pues no mienten ¿no? en el Perú 6 de cada 10 menores de edad supone ese peligro de esta cifra el 58% podría ser acosado por compañeros de escuela en redes sociales y otras plataformas pues esto si es muy grave ¿cierto? espero que ustedes tomen conciencia y no estén siendo parte de estas actitudes sigamos leyendo este número es mayor al promedio mundial que es el 47% de niños que serían afectados por el ciberbullying el 9% podría conocer a extraños a través de redes sociales juegos online o chats sin la vigilancia de sus padres la proporción en el mundo se eleva a 10% el 12% de menores peruanos podría volverse adicto a los juegos en internet mientras que esta cifra se reduce a 11% en el contexto global entonces aquí por ejemplo nos llama mucho la atención de cómo los menores de edad están inmersos en estos juegos virtuales y aquí la importancia del rol de los padres que es sí en la supervisión de sus hijos el 12% de los niños de 8 a 12 años podría haberse involucrado en comportamientos de índole sexual en internet esta cantidad llega al 17% en el promedio mundial además según la investigación los niños de países emergentes están 1.3 veces más en riesgo en comparación con las regiones con mayores avances en tecnologías de comunicación e información ICT en inglés ICT ay muy bien entonces hay que tener en cuenta toda esta información que nos va a servir para nosotros estar en alerta alerta de que nuestros hijos no puedan ser pues víctimas de estos criminales no ciber criminales pero en aquí la imagen tenemos miren aquí por ejemplo bueno está en inglés pero acá nos dice de 8 a 12 años no bueno están expuestos dicen no aquí a peligro de internet ustedes observan aquí miren dónde está Perú aquí está Perú no aquí está la barrita en rojo en rojo que ya es demasiado miren mmm más de 60% estamos nosotros 64% entonces vamos a leer aquí dice además debido a la alta penetración de internet DQ Institute estima que más de 720 millones de niños entre 8 y 12 años se conectarán a la red en el 2020 en la actualidad 260 millones de niños están expuestos a riesgos online este número se elevará a 390 millones en los próximos dos años bueno nosotros ya estamos en el 2020 no y la estimación de verdad que es alarmante hay que estar atentos por favor ustedes que son adolescentes también no pueden estar tan inmersos en esta red todo tiene su límite y también tienen que ustedes visitar páginas seguras y siempre con la supervisión de un adulto bien actividades online de los niños observa la imagen no se quiere salir ¿no? ahí está como que jalándolo para que lo dejen los niños pasan mucho mucho tiempo en línea 32 horas de pantalla por semana para entretenimiento la mitad de ellos accede a internet a través de sus propios teléfonos vamos a hacer acá un ya aquí ya lo arreglen porque medio que se fue la imagen entonces estábamos hablando de los niños que pasan mucho tiempo ¿no? la mitad de ellos accede a internet a través de sus propios teléfonos móviles la mayoría de ellos es decir el 85% utiliza las redes sociales ahí observamos a la niña que está en una red social ¿no? los niños que poseen teléfonos móviles tienen el doble de probabilidades de participar activamente en diversas redes sociales los niños que cuentan con teléfonos móviles y participan activamente en las redes sociales escucha bien tienen 12 horas más de tiempo de pantalla por semana y un 20% más de probabilidades de estar envueltos en riesgos cibernéticos atentos padres muy bien a partir de lo leído o escuchado responde lo siguiente es la actividad del estudiante número 12 consideras que los peligros y riesgos sólo se encuentran en las calles y espacios públicos lo anotas aquí y luego lo vas a compartir en el grupo entonces tenemos miren la tareita también de elaborar un organizador gráfico sobre los riesgos a los que están expuestos los niños y adolescentes en internet con base en la lectura o sea de todo lo que hemos leído tú vas a desarrollar vas a crear tu organizador gráfico pero qué es un organizador gráfico bueno esto aquí lo llevan ustedes en comunicación pero aquí te doy algunos ejemplos ¿no? por ejemplo aquí hay una forma de hacer tu organizador gráfico siempre aquí va el tema ¿no? y aquí van ya los subtemas ahí está entonces algunos ejemplos de un organizador gráfico también tenemos este observa ¿no? está también está bien chido como dicen algunos está bonito ustedes ya lo pueden hacer a su manera ¿no? por ejemplo pueden utilizar también un mapa mental es un organizador gráfico etcétera etcétera ¿no? también así también puede ser así ya es creatividad tuya ¿cierto? es tu creatividad solo te muestro los ejemplos como para que te des alguna idea y aquí también encontré uno estaba también bien bien bonito utiliza colores ¿no? la visualización también es importante ¿cierto? pero el fondo es el contenido no lo olvides muy bien chicos creo que ya hemos llegado al final del día uno y bueno espero que te haya gustado esta sesión no te olvides por favor ¿sí? suscribirte si es que aún no lo has hecho dale a la campanita para que te llegue la notificación cuando colguemos algún vídeo ¿sí? y por favor regálame un like a este vídeo para seguir motivando y desarrollando más sesiones bonitas como esta ¿sí? compártelo también en tus redes sociales les mando un besito y nos vemos en otro videíto cuídense mucho los quiero bye bye bye